No tengo razón Si mi voz te duela, esta es mi condena No siento pena por tu dolor Tengo que seguir, que hoy nada me frena Sé que te envenena, ya no soy tu nena Hoy te digo adiós Es así mi amor, no siempre habrá respuestas Yo quiero soñar y vos dormir la siesta Este es mi delito, no necesito ningún amor Que me dé cariño ni que derrita mi corazón Es mi delito, no necesito ningún amor No me des cariño que para eso Acá estoy yo Potra Soy Potra Llámalo crueldad, llámalo traición Esta vez tu cuerpo no necesita de mi calor Ahora que me voy, que nada te frena Algo me envenena, ya no sos mi nena Hoy te digo adiós Es así mi amor, no siempre habrá respuestas Yo quiero salir y vos cerrar la puerta Este es mi delito, no necesito ningún amor Que me dé cariño ni que derrita mi corazón Es mi delito, no necesito ningún amor No me des cariño que para eso Para eso Acá estoy yo Potra Soy Potra Ah Ay Uh, uh, uh Mueva 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 Mueva